jajaja 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 este camina bien jajajajaja una película ahi lo tiramos en la casa con el porton a este lo vamos a tirar de su casa como jajajajajajajaja esta buena esta verga la borra no es camine bien la vamos a abrir la llave la llave la llave ahí te vas a abrir ahí te vas a abrir ahí te vas a abrir ahí te vas a meter ahí te vas de tu casa ahí te vas a abrir no hay que abrirle ni casa por la verde si hombre ahí te vas a abrirle ahí te vas a abrirle y nos la sueltas me diatela ahí pico no te la miren la gente si no te la miren en la cabeza te lo voy a poner en la cabeza en la cabeza ahí te vas a abrirle ahí te vas a abrirle o no o no por favor